Esta noche en las correcciones de Kent, nos han llamado la atención sobre la palabra corrección que de hecho se escribe con C. Lamentamos la confusión que hayamos causado. Lisa, oprime los botones hasta que aparezca algo bueno. Bienvenidos a Ciudad Televisión, el hogar del comisario integral. El presidente negro, la fracasada comedia de Gina Davis del 86, los años de la voz encimada, Hannigan MFA, pero enseguida, la clásica comedia de los 80, más espeso que los botones. Antes de ir, vamos a comenzar viéndolo. Los caramelos son malos para tus dientes. Si no fuera por los caramelos. No me lo dices, no me di cuenta. Los estarías en quiebra. Ven, dale a tus amigos. Papá, necesito un nuevo guante de béisbol. Hijo, si yo te comprara un guante, ¿no lo apreciarías? No. Creo que tendrás que trabajar para ganar dinero y comprártelo. Sí, mejor. Ay, por favor, papá. No, no, ni supliques. Oh, no, no hagas la cara. No, ni supliques. Ay, la vida era más fácil cuando una máquina te decía que tenías que reírte. Es que estos programas de televisión antiguos, me recuerda a Friends. Friends estaba muy chida esa serie, si no la has visto, se la recomiendo. No la terminé de ver, pero estaba muy chida, ¿sabes? O sea, la volveré a ver, sin duda. Ese era yo con Friends. Me gusta la producción, la producción ejecutiva y en especial la coproducción. Pero la supervisión de producción en este programa es la mejor que he visto. Así que, en fin, por eso Nana y yo nos dimos un respiro. ¿Nana? ¿Quién es Nana, la niñera, o qué? Estúpida bicicleta barata. Y pensar que iba a ponerte guardafangos. O sea, ¿por qué tan solo no le vuelves a comer a la cadena, no? A todos nos ha pasado, todos los que hemos tenido bicicleta se nos sale de la cadena. Solo pónsela otra vez y sigues andando. Oh, mira eso. Cada kilómetro pasa, pero... Asesina callejera. Creo que encontré algo en lo que voy a morir. No, es que Kino ha querido, cuando era niño, yo siempre quise una minimoto o una cuatrimoto chiquita. ¿Quién no la ha querido cuando era niño, la verdad? Y nunca me la compraron, pues, pero yo siempre la quise. ¡Cecito esa minimoto! ¿Quién más no ha querido una minimoto? ¡Ay, mira eso! Encontré mi nuevo estilo. Son averoles para niña. Yo podría usarlos. ¿Puedo tenerla, papá? Modo rarito, el Millie House, ¿no? Modo raro. ¿Puedo? No. Gracias por no comprarme ese guante y enseñarme lo que sí es importante. Part, hijo, si te comprara esa moto, no la apreciarías. No. Porque cuando consigues todo lo que quieres, no quieres nada de lo que tienes. ¿Qué es esa basura? ¿Tienes un transmisor? Algún día entenderás que solo estoy siendo un buen padre. ¿Estás bromeando? Eres el peor padre que haya habido. Preferiría arriesgarme con un autorrobado que entrar a una tienda contigo. Te voy a... Homelo, un buen padre tiene el templo suficiente para no usar la fuerza. Lo que Bar necesita es que lo estrangules con tu amor. No creí que la paternidad pudiera afectar a un niño. Mientras piensa, sigue lorcando con la otra. ¿Cuánta fuerza puede tener el Homero en una mano? Hijo, ya no voy a estrangularte, pero tampoco te compraré esa minimoto. ¿Qué tal esto? Te dejo golpearme y me compras una motonieve. Ojalá pudiera, hijo. Desearía poder hacerlo. Bolsas grandes para cocina. Ya está lista para la basura. ¿Para qué? ¿Qué ocurre, Homero? Bart se enojó porque quería que le comprara algo, pero no creí que fuera lo correcto. March, no frente al refrigerador. ¿Por qué? ¿Se va a poner celoso? ¿Qué? ¿Por qué tú te comes el refrigerador y vas a ver que te estás comiendo a March? ¿Por eso? No hay nada más sexy que un hombre que es buen padre. ¡Guau! Oh, bueno. En ese caso, Lisa estaba usando ayer su calculadora solar, así que abrí las cortinas para que entraran más hoy. ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué buen padre! ¡Qué buen padre! Que los niños no nos hayan oído. Bueno, tal vez sus sigirijillos no oyeron. No, según son muy inocentes, pero o sea, ni siquiera la ventana cerraron y escucharon y vieron todo. O sea, acaban de traumar a los hijos de Ned Flander, ¿sabes? ¿Por qué siempre les hacen eso? ¿No es la primera vez? Estoy ocupada. ¡No me minimices! Sí, sí, sí. ¡Bien! Solo acércate. ¿Cómo gano dinero para comprar lo más increíble del mundo? ¿Podrías repartir periódicos? O sea, no era más fácil entrar a su cuarto desde el principio, empecé a hacerle una videollamada si están al lado. Los niños ya no reparten periódicos, lo hacen viejos en camionetas. ¡Ay! Tal vez si estudias y tienes buenas calificaciones, papá te dé dinero. ¿Te da dinero por buenas calificaciones? Llevo la contabilidad de la familia desde hace años, solo tomo lo que necesito. Ah, 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 no, está robándoles, está ro... Lisa, te van a quemar las manos por ratera, ¿eh? No, no, no le están robando. Tenías razón, papá. Al no decirle a la vasca que Jimmy hizo trampa. Mi cuenta se da, ¿verdad? Ay, le sobran 100 dólares. En el examen de francés, yo también hago trampa. Bueno, como dicen en París, ma voiture est pleine de crème glacée. ¿Qué dijiste? Antes de decir, mi auto está lleno de helado. Oye, si yo sacara un 10 en matemáticas... ¡Qué buen programa! Eso valdría algo de dinero. ¡Qué buen programa! Bueno, en la temporada 2, cuando Sam consigue buenas calificaciones, recibe una recompensa sorprendente. Y si lo logras, hijo, recibirá lo mismo. Eso no significa otra cosa más que una mini moto. ¡A la biblioteca! ¡Biblioteca! ¿Qué está haciendo? Oye, la biblioteca era para el otro lado y se fue para jugar las maquinitas, creo. ¿Por qué se vistió como niña? Oye, ¿sí se vistió como niña Milhouse al último? No, Milhouse. Con razón, siempre se la pasa pegado de Bart y no se separan, ¿sabes? No se le ocurrió la grandísima idea de poder estudiar adentro de la biblioteca o en su casa, en su cuarto. No, tiene que estar frío. Tiene que ser frío. ¡Es el fantasma del patio! ¡Juro que yo no quería matarte! ¡Soy yo, Willy! ¡Bart Simpson! ¡Oh, oh, claro! ¡El fantasma del patio no existe! ¿Cómo pudiste confundirlo conmigo? ¡Fue tu bocota lo que hizo que te matara en primer lugar! Enseguida en Ciudad Tele... ¿Qué hiciste, Willy? ¿En serio mataste a alguien? No, yo no sabía de eso, ¿eh? Ey, esto lo voy a subir por a short porque... Esto yo no lo sabía, ¿eh? Mucho yo creo que no lo sabían. ¡Evisión! Él está frente a ustedes. ¡Willi! ¡Loco! Un super extraterrestre en casa. Había una vez un alien y lo llamaban Trey. Era de un gran planeta del espacio que tú ves. La nave robó a un viaje, huyó. Vio un lago en su radar y dijo, aquí voy a nadar. ¡Lo hice! ¡Saque 10! ¡No manches! ¡Excelente! Ey, 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 ey. ¿Qué? ¿Y la recompensa y el dinero? ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, ¿podemos hablar de la recompensa? Hijo, ya tienes tu recompensa. La sensación de éxito que solo se consigue trabajando duro. ¡Uy! ¡Estas! Yo quería una minimoto. Le dije a mis amigos que tendría una. Bueno, si tanto les importa que tengas una minimoto, hijo, entonces esos no son tus amigos. ¡Sí lo eran! Pero ya no lo serán porque no tengo una minimoto. Buen punto, ¿sabes? Buen punto. O sea, son sus amigos por una minimoto, pero ya no va a tener amigos porque no hay minimoto. Pero les digo algo. Yo por eso no sacaba buenas calificaciones en la escuela porque el día que me llegaba a esforzar... ¡Ay, sí, felicidades! Y yo como de... Un premio, una recompensa, un dinerito, uno de a 100, no sé, una bicicleta nueva. Nada, nada. Nunca me llegaba nada. Y ¿sabes qué? Y dije, ¿para qué estudio? ¿Para qué más fuerza sacar buenas calificaciones? Si al último no voy a recibir nada a cambio, ¿verdad? Nada. Nada. Y dejaba de estudiar. Si fuera un programa de televisión, esa sería una excelente actuación. ¿Pero puedo usar un botón? ¡Ay, bueno! ¿Y si dijera? Bueno, ¿y si tú? Ahora regresamos con Perdida Lucy. Señora Carbuncol, necesito que vuelva al día. Lucifer. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo Bart? No sé si vieron, pero Bart estaba haciendo algo afuera con su bicicleta. Yo creo que lo estaba arreglando, ¿no? Todo un mecánico. ¿Qué? Necesitamos considerar Hardgrove contra el estado de Nueva York, en el cual la corte se adhirió firmemente al... Comedia clásica. Cerectino. Me debe una minimoto y voy a conseguirla. Hola. Todos hablando de la minimoto, pero nadie habla del suéter que trae Homero. Es que nunca lo he visto con suéter. Con un suéter así. Parece que empató muchas ropas. No debo perderla. Es la mejor foto mía que tengo. Bueno, a mí me inquieta más el terrorismo global. Los enemigos del país darían lo que fuera por su sabiduría nuclear. Sí, yo sé mucho sobre núcleos. Y el país tiene muchos enemigos. Irán, Irak, China, Mordor, los juchis que humillaron a Tiger Woods, inmigrantes indeseables, y me refiero a todos los que llegaron después que yo, inclusive mis hijos. Y les ofrezco intercambiar los secretos nucleares del país por una minimoto. Concluyentemente suyo, Bart Simpson. Oye, es un buen trato, ¿no? Miles de dólares, de millones en ideas por una minimoto, pues sí. No, no puedes pedir un millón de pesos. No, un millón de dólares, no. Una minimoto. Presidente chino, Casa Blanca, China, Irán, Irak, Estados Unidos. No sé por qué siento que esto va a terminar mal, ¿eh? Yo siento que esto va a terminar muy mal. Guía de televisión. Lo siento. ¿Quieres una placa coleccionable de más espeso que los Quarters? Homero, no puedes ordenar nada de esa revista. Tiene 25 años. Así te mostraré. Oferta de guía de televisión, Centro Mundial de Comercio. ¿Recibí algún correo hoy, mamá? Ah, bueno, claro que sí. ¿Un cupón para limpiar canaletas? ¿Eso qué? Oye, también son tus canaletas. Debieron descubrir lo de mis cartas. Era una broma. ¿En serio? Porque estamos muy interesados en tu oferta. Sí, a China, inteligencia en América. Ah, tienes suerte de que te encontráramos antes de que el FBI lo hiciera. O sea, ¿el FBI lo estaba buscando? Otra desgracia para el buro de investigación francés. No nos olvides el equipo A de Finlandia. Pobre del tonto que se meta con Bea Backstrom. No sé por qué siento que va a terminar mal y va a terminar metiéndose en serio problemas por una minimoto. O sea, ¿qué tan seguro es que te rapte una camioneta como esas y te suba, ¿sabes? No es muy seguro, ¿eh? ¿Ya vieron? O sea, aceptamos tu oferta, los secretos de la planta nuclear de Tupalde, por una minimoto asesina callejela. Solo transfiere todo a este dispositivo. Vas a traicionar a tu país por una minimoto. Hubiera pido un millón de dólares mínimo, o sea... Sí, puedo traicionar a mi país si le juro lealtad cada día. Le juras lealtad a la bandera. Y la bandera está hecha en China. Ya regresamos con más espeso que los Waters. ¿Cómo alegar ante su lógica? Pues no se puede. Lo bueno que está censurado, ¿sabes? Porque si no, me ponen resistión de edad. Qué bueno, ¿eh? Yo sé que todos entendieron las groserías, pero qué bueno que estás censurado, ¿eh? No dijeron nada malo. Papá, estuve pensándolo y tienes razón. No deberías comprarme algo que no gané. Y como me dijiste el amor estricto que no sabía que necesitaba, voy a pasar mucho, mucho tiempo contigo. Qué lindo, ¿no? Homero creyéndole. ¿Por qué tiene una piscina así de agua en su patio? Días así son para siempre. Grandioso futuro habrá. Qué genial es la familia. Me encanta visitarte en el trabajo, papá. Y me encanta tenerte aquí, hijo. Porque puedes despertarme si alguien viene. Uy. Oye, eso es para hacer café, ¿no? Ah, no. No. O sea, pasaron muy buenos momentos y lo vas a traicionar aún así. Alta seguridad. Mira esto, Bart. Uno de esos aparatos para leer la retina. Solo se abre con mi ojo o con una copia exacta. Ah. A ver si así funciona. Alta seguridad, ¿sabes? Alta seguridad. Impostor detectado. ¡Diablos, dolió! Bueno, usaré mi ojo. Dulces sueños, muchachos. Lo serán si estás en ellos, papi. Ay, ay, qué lindo. Pero traicionero. Qué lindo, pero traicionero, ¿eh? Traicionero. Traicionero. Qué lindo. Muy lindo, ¿no? El Bart, pero traicionero. Vas a traicionar a tu país y a tu papá, ¿sabes? Por una minimoto. Son un único de Springfield. Cerrado. Casa de los reptiles. Exhibición de pandas. No le pida al panda que haga Kung Fu. Ay, me dieron mi placa y dice traidor. No. No. Bueno, al menos consiguió la minimoto, ¿sabes? Al menos consiguió la minimoto y eso es un gran triunfo. Pero ahora traicionaste a tu país, a tu papá y cuando se enteren te van a matar. Literal. Y fisiológicamente te van a matar. Literalmente y físicamente. Te encantará conocer a mis amigos. ¿De dónde salió eso? Es de mi parte, hijo. ¿Quieres que la suba a tu cama para que duermas con ella? No. ¿Por qué compraste esto? Porque has sido un buen hijo últimamente y la verdad quería demostrarte mi aprecio. Su cara de, ya la regué, ya la regué. Traicionó a mi país y lo único que tenía que hacer era caerle bien a su papá, pasar tiempo con él y labiarlo hasta que le compren la cuatrimoto. Qué fácil, ¿no? No lo cambiaría por todo el té en China. ¿Te ocurre algo, Bart? Sí, sospechoso. Traicionaste a tu país sin razón, muchacho. Ahora verás barras y estrellas para siempre. Sí, muy normal, ¿no? Es que, ¿ahora cómo va a disfrutar la moto si tiene culpa, sabes? Con culpa no se va a poder. Menso. Mira, mira, qué diversión, ¿no? Conseguí una calabaza. El muchacho está actuando muy raro. Yo hice todo lo que me dijo ese programa de televisión y ni así es feliz. Bueno, tal vez no debiste hacerle caso a un programa de hace 30 años que solo salió al aire porque el creador tenía una evidencia de que el presidente de la cadena atropelló a un hombre. ¿Y hacia dónde va? No entiendo. ¿Por qué un niño quería ir al zoológico? Oh, a ver, no creo que siga la memoria ahí. Yo no creo que siga la memoria ahí, pero ya pasaron días. Pero intentar se puede, ¿sabes? Ahí sigue. ¡No! ¡No! ¡Sigue aquí! ¡Sí! Recuperé la información y también el sobre de manila. ¡Ajá! Una típica traición americana. Es increíble que un muchacho que traiciona a su país pueda traicionar a un país diferente. Es increíble. Señores, puedo explicarlo. No expliques nada. Danos la información. Sí, sí, dáselas, dáselas ya. Y no nos dejas opción. Van a tener que... ¡Un oso de felpa! ¡Un oso de felpa! ¡Hecho en China! ¡Oh! ¡No! Ahora van a tener que abrirle la panza para poder sacarle la memoria. ¡Qué inteligente! ¿Va? ¡Comita para perros! ¡Hecho en China! ¡Aléjense del traidor! ¡Ajá! La información que les dio podrá estar ahí. Pero yo tengo toda una vida de secretos nucleares aquí. ¡Ah! Bien, pero no lean los subtítulos. ¿Eh? 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 O sea, qué buena idea, ¿no? Le acabas de decir que eres inteligencia nuclear y ahora te van a querer secuestrar a ti. Entiendo cuando hablan de comida en cualquier idioma Lo bueno que no sabe nada Homero, ¿sabes? Nada, ¿sabes? Solo sentarse Goldoamericano, su sabiduría ayudó a construir Esta planta, nos gustaría Que tenga el honor de coltarle listón Celemonial Mejor busco la salida Yo les dije, ¿sabes? ¿Quién me lleva al aeropuerto por menos de 20 dólares? Me quedaré aquí todo el día Ay, me duelen los pies Oye, 20 dólares está bien Son como 380 pesos Qué tacaños, ¿no? Los de China Ambiciosos Bueno, ahora es momento De la mejor clase de vínculos Sentados uno junto al otro En silencio, mira ¿Aguijón? Creo que lo voy a tener que censurar otra vez Es muy fuerte, ¿sabes? Si es muy fuerte lo voy a censurar Lo siento Ups Ups, creo que lo llenó de mermelada Y al oso le gusta la mermelada Creo que vas a ser comida de oso No, no, no hay sangre No hay sangre No hay sangre, ¿eh? YouTube, tranquilo No hay sangre Es mermelada Es suficiente Vayamos a casa Bueno Qué final tan más raro, ¿no? Es suficiente No entendí el final Muy bien, la verdad Me gustó mucho No sé por qué siempre que Bart Bueno, no sé si lo vean ustedes Pero siempre que Bart Está tomando una buscola Siento que está tomando una cerveza ¿Sabes? No sé por qué Pero bueno, amigos La verdad me encantó mucho este capítulo Me gustaría saber qué pasó con la cuatremoto Espero que se le haya quedado, ¿no? Que haya valido la pena Todo lo que hicieron Por una cuatremoto, ¿no? Pero pues bueno Espero que te haya gustado mucho Este capítulo de los Simpsons O la cuatremoto de Bart Si te gustó Dale like Suscríbete Subo videos todos los días Y nos vemos mañana Con un capítulo nuevo, amigos Adiós